en el polvo ideal la penetración no dura más de 13 minutos falso verdadero porque en una frase porque el polvo ideal no tiene por qué tener penetración me ha gustado su respuesta yo diré que es muy relativo pero quizá han hecho algún tipo de estudio que me irán con revisado estos 13 minutos como lo ideal falso entonces verdadero falso falso no es demasiado demasiado 13 minutos porque te cansas me gustaría que nos dibujas es un título yo eso es un clitoris más o menos o sea esto me da miedo no estar a la altura bueno es depilado o no cómo se depila un clitoris el millón depilarse los genitales es más higiénico o saludable verdadero verdadero también falso no es menos higiénico lo leí si no hay tanto pelo tocarse la lavarse masturbarse cuánta a correrse muchas veces sin e indefinido sin poder parar tiene una esto significa algo tiene una palabra no me la hacéis por dentro vale por dentro tenemos aquí un dibujo quiero que me señales donde está el clitoris que nadie nos ha enseñado nunca esto ni en el colegio ni en el instituto ni en ningún lado y claro llegas aquí te ponen esta imagen y dices guau yo creo que es esto el clitoris es esto pero también son estas patitas el orgasmo vaginal no existe falso falso verdadero no existe falso porque porque me imagino que sí que existe durante la menstruación no me puedo quedar embarazada cierto falso correcto falso falso nocturna la picha sí empalmado dormir follar cuando te levantas con la polla empalmada eyacular por la mañana hacerte una paja por la mañana la paja de antes de dormir jajajaja cuando te corres cuando estás dos miedos no que levante la mano quien ha tenido una polución nocturna jajajaja jajajaja que es el nombre del flujo que sale pues a ver pues a ver ehm no no díselo díselo squirtel algo así no squirtel te he entendido squirtin squirtin eso 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 squirtin vale el clitoris sirve solamente para dar placer verdadero verdadero efectivamente no tenemos de eso no pero no pero órgano solamente para el placer no no te quieres uno me encantaría no te lo habías imaginado no acostumbro a imaginarme el clitoris cuando me levanto que pena